sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de loto club seguimos con nuestra súper promoción oye no olvides suscribirte a nuestro canal y destroza el botón de like esto nos motivará a subir más contenido en donde estábamos venimos con una súper promoción estamos en la búsqueda de personas como tú quieres ganarte mínimo 20 dólares diarios con nuestra información no pierdas esta oportunidad necesitamos sólo 75 personas para nuestro grupo de whatsapp donde recibirás mucha información no te quedes por fuera y comunícate ya por el número que ves en pantalla aquí les dejamos nuestros regalos abiertos para hoy oso y culebra y para el guacharo activo el pato quieres conocer la hora exacta de salida de estos datos te espero en mi grupo de whatsapp no te lo pierdas el triple de la próxima semana es 287 juega lotachira chance y zulia nuestros regalos para la jornada hípica de este domingo en la rinconada recuerda sé un profesional y no juegues en todas las carreras que tengan suerte aquí hay un profesional y no juegues en todas las carreras que tienen la idea y la la idea y la idea de que hay algo que se va a ir a la mejor manera deprofesor y que hay una gran cantidad de atención que se va a tener una manera que no le hagan y